Los aparatos y las maquinarias electorales quieren que no votes. ¿Por qué? Porque ganan los aparatos. En estas elecciones, hace que tu voto valga. Hace que tu voto valga para la patria. Ayudanos a fiscalizar. Entra a Centurión 2021, que podés anotarte como fiscal y podés ayudarnos en la fiscalización. ¡Que viva la patria! ¡Viva!